¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo video Por fin salió GTA V para PC Vamos a dar una vuelta por este juego Esto es un pequeño gameplay, espero lo disfruten Y bueno, por acá por el momento hay mucho tráfico Vamos a irnos por unas horas más alejaditas Vamos a ponerle acción a esto Nos vamos a robar un cochecito Y vamos a hacer una persecución de maravilla Este, 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 está bien, está bien, está bien Eso, eso chiquillo, muy bien, muy bien Bájate, bájate puto Bájate, este marica no se quiere bajar Bájate pues huevo, bájate Bien, 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 me bajo Ah, eso, abraceo, si no me voy contigo mami Vámonos, claro que está más bonito mi carro Pero vámonos, vámonos Vamos a ponerle un poquito de picante a este puto juego Yo siempre decía Va a salir para PC Y obviamente va a tener muy buenas gráficas Como todo buen gamer me voy a ir por Puta la policía, marica Pero bueno, como todo buen gamer Me voy a ir en contra, vea, parce Vamos a darle sin miedo Esto acá hay que se me meta Adiós, putitos Let's go, let's go, bitches Ja, ja Parce, no me van a parar Ay, la policía, la policía Una granada, granada para ti Granada para ti No, 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 no Marica, los clavos Ja, se lo pegaron al carro Al otro carro Bueno, vamos, vamos Esto en contravía está funcionando muy bien Marica, me estoy llenando de estrellas Yo creo que ya tengo las Ya tengo las cinco estrellas, puta Pero vamos a darle duro Intercepción Fácil, fácil Quienes, no, parce Si hemos jugado Need for Speed Pasamos eso relajado Eh, eh Este puto, parce Quitate Quitate Si no te quitas Te cerro del carro Ah Siempre te dio miedo Putita Bueno, bueno Ah, parce No falta el tonto Weón Me daño el carro La rueda Puta Espere Espere, venga Vamos a cuadrar las cosas Yo le pago los daños Just relax Eh, tranquila O tranquilo No sé Eh Bájese Bájese, perrita Pagar las cosas Vea, acá tiene que pagar sus cosas Con el coche Por tonta Adiós, baby Con este y me los voy a volar Más fácil Mariqui Bueno, me voy a tirar granada por acá Granada por allá Oh, oh, oh Policía Intercepción No, 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 no No, no, esta me la paso Ay, parce Mucho bruto este weón Vamos Vamos, corre Este carro negro está bonito Bájate, bájate Este marica arrancó Corre Corre Ay, no, no, no No voy a alcanzar a coger otro carro, parce Me toca correr Run, bitch Run Yes, car Corre Corre, marica Que nos van a atrapar, parce Y nos atrapan, parce Adiós, platica Toda la platica gratis Que hemos buscado en YouTube Con tutoriales La vamos a perder Y yo no quiero Corre Corre Dale, dale Este marica está ya muy cansado Weón Corre, corre, corre Corre por tu vida Corre por tu vida, putita Corre Ah, ah, ah Parce Que caía Bueno, no hay tiempo para devolverlo por la chaqueta Yo ya estoy Mamado Este loco ya lo Ay, parte la policía Salta, salta la valla Salta No Estás muy gordos Yo tenía que no comiéramos tantos tacos Marica Corre, corre Corre No No, no, no dispare No dispare No dispare Puta, parce Police Me 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 Arrestaron Putos Parce Adiós dinero Bueno gamers Eh No hay que ser muy vivo Para saber que esto es un video De la vida real Eh Quiero aclarar que no me quiero burlar de los afectados ni nada por el estilo Eh La verdad vi el video y me pareció bueno para hacer una parodia de GTA V Pero bueno, por lo menos al parecer no hubieron heridos Esto fue un estúpido que trató de robar O bueno, está en una persecución en Estados Unidos y obviamente es demasiado complicado Por allá salvarse de la policía sabiendo que hay un helicóptero a menos de un minuto Que puede estar pendiente de la persecución y de todo desde el aire y pues obviamente No vamos a tener forma de escaparnos Pero bueno, ahí tenemos a un hombre muy estúpido Eh Que trató de ser muy vivo pero ahí pueden ver que no le salieron muy bien las cosas Pero bueno señores, esto era lo que les quería traer, una especie de parodia Quien sabe cuando saldrá GTA V para PC, si es que sale, ojalá que si Pero bueno, muchos me lo estaban pidiendo Hey Jessica, por qué no haces un video de GTA V Y pues me pareció la oportunidad más indicada Si les gustó el video señores, dejen su like, comenten, suscríbanse los que no están Además de eso señores, por favor compartan el video con todos sus amigos, con sus parceros O con la persona que crean que les va a sacar una risita a este video Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video Suerte No roben carros parce, como en GTA La vida real no es simple